Un convenio de cooperación entre la Ceremia de Educación y los rectores de las universidades y centros de formación técnica más relevantes en términos de volumen de matrícula y trayectoria académica se llevó a cabo el jueves 2 de junio. El objetivo es constituir aportes reales y concretos al mejoramiento de la educación superior en la región del Maule y para ello la Universidad de Talca asumió su responsabilidad en materia de investigación. Valoramos también la iniciativa de la Ceremia por cuanto ocurre en un terreno muy fértil, estamos hablando de reforma de la educación superior, tenemos a los estudiantes en las calles, algunos rectores también en las calles participando de demostraciones pacíficas que apuntan a que la sociedad chilena, las democraciones siempre apuntan obviamente al gobierno pero también a la sociedad en el sentido de que es importante hoy día avanzar en una reforma profunda que dé garantías de calidad a los estudiantes, el consejo de rector ha sido muy claro en la necesidad de la existencia de una superintendencia de educación superior que transparente información que hoy día no está disponible. Con la Universidad de Talca como tiene el magíster en gestión y política educacional acreditado por seis años hemos querido que los problemas que como Ceremia detectamos en la región en educación sean abordados en las tesis de investigación y otros temas por supuesto que la universidad también estime. También como ellos hicieron la escuela de liderazgo el año pasado y tienen estos cursos de posgrado, todo lo que es formación de directores también va a ser apoyado en conjunto. El convenio abre oportunidades de intercambio profesional y académico que permitirán mejorar la calidad y equidad de la educación en nuestra región.